Muy buenas noches, estamos en esta ocasión, vamos a conversar con el licenciado Gaspar Celaya, un buen amigo, un buen maestro, y vamos a hablar de varios temas importantes en esta noche maravillosa. Buenas noches, licenciado, es un gusto saludarle por acá, pues vamos a empezar a hablar un poco acerca de las promociones que tiene Yokoa TV en esta noche. Saludos. Buenas noches, Marlon. Muy contento de estar frente a este gran medio de comunicación como Honduras de Día Dentro. Y como tú lo dices, pues Cable Yokoa TV, siempre la vanguardia con tecnología de punta. Nosotros estamos pues informándole a toda la clientela de que nuestra empresa, gracias a Dios, desde antes que viniera la pandemia, nosotros ya nos habíamos preparado en tener tecnología de punta, como lo era convertir nuestra red coaxial vieja a lo que es fibra óptica para poder garantizar nosotros una estabilidad y un mejor servicio de la red. Y eso se dio, el fenómeno de las clases virtuales, se vino cuando todo mundo por la pandemia tuvo que encerrarse en sus casas y llevar desde su casa lo que era el trabajo, llevar los estudiantes, sus estudios, profesores, también sus trabajos. Y todos pues nos volvimos en ese rol de que necesitábamos tener uno de los mejores internet. Y fue ahí donde nosotros hicimos el mayor repunte de crecimiento de lo que es el crecimiento en instalaciones de internet. Y eso pues se vino a reflejar en que Yokoa TV se convirtió en el principal proveedor de internet de la zona y con la mayor cantidad de cartera de clientes que el día de hoy, pues nosotros en lo personal yo me siento satisfecho porque yo le voy a decir realmente pues lo que es la zona que nosotros cubrimos o atendemos personalmente como lo es el sector de Río Lindo, San Buenaventura, San Francisco, el sector de Peña Blanca, Cañaverales, todo el sector que nosotros tenemos asignado en el área de la parte del internet, pues nosotros nos sentimos muy orgullosos porque hemos estado cada día pues innovando, aprendiendo, demostrándole a la gente, atendiendo a los clientes en una forma personalizada porque de una u otra forma el cliente tiene la opción de poder ser atendido a través de las oficinas, a través de los empleados, a través de uno que somos los que estamos enfrente siempre de este trabajo, de esta gran labor porque lo que es la atención de lo que es el cable y lo que es el internet, pues eso requiere ahora de una mayor demanda, una mayor rapidez de atención y eso pues nos involucra a estar trabajando todos los días, mañana, tarde y noche para poder mantener estable todos estos servicios. ¿Cuántas personas más o menos hoy por hoy, profesor, integran, por ejemplo, sus cuadrillas, las cuadrillas de Yojoba TV a nivel del municipio? Sabemos pues que unos están en oficina y otros también andan en el campo laboral. Pues yo le voy a decir que en lo personal pues me siento satisfecho porque Yojoba TV ha dado a cada uno de sus sectores, ha dado la confianza para que las cuadrillas sean empleados locales, ¿verdad? Yo tengo aproximadamente seis cuadrillas, cada cuadrilla tiene tres empleados, tres empleados, cada uno de estos empleados es de una familia nativa de aquí de Río Lindo, ¿verdad? Eso nos permite a nosotros como una empresa responsable poder dar el beneficio, ¿verdad? Poder compartir los beneficios que nosotros obtenemos, ¿verdad? De nuestro servicio, brindándole esa oportunidad a la gente también de aquí de Río Lindo y eso nos hace sentir muy bien pues de que nosotros estamos satisfechos de que yo pueda saber de que en cada uno de los empleados que nosotros tenemos, tenemos prácticamente personas de, ¿cómo se llama? De mucha humildad, de mucha honradez y eso nos permite que usted pueda identificar, por ejemplo, si usted me dice quiénes son los técnicos que que laboren en Río Lindo, yo le digo a usted Erick Portillo, usted sabe quién es Erick, usted sabe quién es la familia de Erick Portillo, ¿verdad? ¿Cuántas personas dependen de Erick Portillo? Pues y así sucesivamente si yo le empiezo a hablar de todas las personas que trabajan del área de la colonia El Planchón, del barrio Subirana, tenemos por ejemplo la familia aquí de Marcos Valdés, por ejemplo, que es una persona que en su momento, esta familia que había quedado por el problema que tuvieron, familiar, ¿verdad? Habían quedado como un poquito desequilibrados y todo eso, nosotros lo que hicimos fue abrirle la puerta para que más bien él ahora se convierta en promotor de esta familia y es un gran líder de mis empleados, o sea, de los empleados de Yojoa TV es un gran líder, ¿verdad? Muy honesto, con principios cristianos, que apoya a una familia y así sucesivamente nosotros tenemos cantidad de empleados que trabajan en diferentes cuadrillas, ya sea en el área de cobros, en el área de, ¿cómo se llama? De mantenimiento, de instalaciones, o sea, en cada uno de los diferentes campos que posee la empresa y eso nos hace sentirnos orgullosos, ¿verdad? De que yo estoy muy, nosotros estamos muy comprometidos, ¿verdad? Yo no le puedo decir de que somos los perfectos, somos los perfectos que no vamos a tener errores porque en cualquier área siempre van a haber errores porque la situación de la tensión, ¿verdad? En la situación de la tensión se dan situaciones de que hay momentos en que los clientes, no solo uno, sino que muchos clientes, quieren una tensión instantánea en el momento que al final del cabo, aunque usted tenga 5, 20 personas o 100 personas, ¿verdad? Son situaciones que en algún momento le van a incomodar, pues, a esta situación. Entonces, nosotros sabemos de que nosotros hacemos todo lo humanamente posible, ¿verdad? Porque aquí somos, somos personas que conocemos, conocemos a cada uno de nuestros clientes, conocemos a cada uno de los barrios, conocemos a cada uno de los lugares donde nosotros atendemos y eso nos permite de poder dar la respuesta más instantánea, más pronta para poder dar un mejor servicio nosotros en la zona de Río Lindo y Peña Blanca. Bueno, de hecho, el sistema que ahora mismo está implementado en Yohova TV, ya, pues, cada casa, cada cliente tiene su router, donde desde ahí se le puede aumentar la capacidad de, ¿cómo se llama? de Internet. Ahora mismo, pues, hay un mejor control, tanto para los clientes como para ustedes también. Así es. ¿Qué significa esto, Marlos? Por ejemplo, nosotros somos una empresa que nosotros desde un principio pudimos haber, pudimos haber instalado un sistema que viéramos diferenciado entre un cliente de cable, lo hubiéramos dejado con cable viejo, con cable, con cable coaxial viejo y a los clientes de Internet nosotros les hubiéramos instalado lo que era el sistema de Internet solamente, diferenciándolo. Y en ningún momento nosotros optamos por eso. Desde la gerencia hacia abajo, sabía que si iba a ser una inversión más grande, pero lo que hicimos fue hacer una inversión pareja. Tanto el cliente de cable como el cliente de Internet pudieran tener el servicio de Jipón y que pudieran tener un router, aunque sea para el servicio de cable y otro que lo pudiera tener en el servicio de cable Internet. ¿Qué sucede? Como dice usted, es más fácil poder detectar cuando hay caídas, es más fácil poder detectar cuando un cliente no tiene, porque lo puedes monitorear a través del mismo router, ya sea de cable o ya sea de Internet. En este caso, entonces nosotros apostamos sobre esto, porque esto le permite al cliente, por ejemplo, si un cliente solo tiene cable y el día de mañana dice, no, yo quiero tener el servicio de cable Yohoa, solamente llama o se presenta a la oficina y desde la oficina, desde ahí se hace la configuración para poder activar el Internet, ya no tenemos que enviar un técnico. Nosotros bajamos, según que 70 o 80% el nivel de pendiente que nosotros trabajábamos antes con la red vieja, cuando ya instalamos la red nueva. Nosotros bajamos esa cantidad de pendiente y eso nos permitió atender ahora más bien la mayor cantidad de instalaciones y eso es lo que nos permitió crecer. Hoy en día apostamos no solamente al cable y al Internet. Hoy estamos introduciendo también lo que es la caja digital, que es uno de los plus más grandes que puede tener la empresa, porque a través de la caja digital ellos van a poder ahora poder ver los canales de alta definición en una mejor calidad para que puedan ahora disfrutar de ver lo que es la televisión, no ver la señal análoga, porque la señal análoga es la señal que posee un televisor normal en sus canales del 2 al 100 y esa señal pues en algunos canales pues no se logra apreciar la vistosidad porque son canales que no se puede mejorar a una situación de HD. Pero ya con la caja digital pues si ya podemos implementar, por decirlo así, 4K, 8K. Mire, más bien ahora es una presión enorme que tenemos. ¿Por qué razón? Porque nosotros más bien en un momento estábamos dando la promoción de que le estábamos dando al cliente la caja digital, el cable y el Internet a los clientes que pagaran una cuota de 700 para arriba. Pero hemos logrado de que los clientes que paguen de 600 lempiras hacia arriba puedan tener el triple servicio, ¿verdad? Que puedan tener cable normal, Internet y puedan tener lo que es la caja digital Full HD. Tres servicios que a nivel comparativo, Río Lindo se encuentra ahora con su servicio que cable Yohova TV, le ofrece, se encuentra en un nivel competitivo como que estuviera en San Pedro Sula, como que estuviera en Tegucigalpa. Nosotros lo hemos logrado porque en ese punto, ¿verdad? De lo que es de capacidad para poder, ¿cómo se llama? Nosotros poder mantener una tecnología de alta calidad, nosotros siempre hemos apostado a poder seguir haciéndolo cada día y seguir creciendo. Bueno, de hecho también hay muchas proyecciones sociales que se han realizado y que se han venido haciendo que no se han dado a conocer pero que es importante a veces también dar la a conocer, profesor, porque a través de esta forma pues las personas también pueden ver que a nivel de responsabilidad social se ha hecho mucho, solo que de repente no se ha dado a conocer. Lo que pasa, Marlon, yo se lo digo pues y lastimosamente, aquí caemos en muchos errores, pues o sea, una cuestión es la cuestión política y otra cosa ya es la cuestión meramente de nosotros como empresa, como servicio que ofrecemos y todo eso. Yo siempre le digo a los clientes, porque hay clientes actuales que me llaman y me dicen Payo, actualmente te andan ofreciendo otras situaciones y te andan ofreciendo otras promociones y yo siempre les digo algo. Lo primero que yo debería, lo primero que debemos de hacer nosotros es si tenemos un proveedor de internet o un proveedor ya actualmente, nosotros tenemos que pedirle al proveedor, verdad, que si alguien le anda ofreciendo un producto, verdad, de que no conocen en primer lugar o que quiere ser comparativo igual al nuestro, verdad, que lo puedan medir y van a ver en cada una de las publicaciones que nosotros hacemos que nosotros estamos por debajo de los precios y por mayor cantidad de velocidad. Actualmente, yo se lo voy a decir, algunos me dicen, sí, pero es que ustedes tienen errores en cuestiones de atenciones o tienen errores en cuestiones, son detalles que con el tiempo se van puliendo y se van mejorando. Nosotros en qué nos vemos obligados? En seguir aumentando la cantidad de empleados que podamos tener nosotros para poder atender más a estos errores, para poderlos minimizar y para poder seguir manteniendo en la situación que actualmente nosotros tenemos para poder seguir atendiendo a nuestras clientelas. Pero yo siempre le he dicho, uno de los primeros que tiene que, en este caso, que tiene que valorar es uno tiene que ser agradecido con las personas que los ha apoyado, ¿me entiende? Algo que a mí me ha gustado es ver personas que realmente nos dicen cada día, no payo, nosotros siempre estamos con ustedes, nosotros siempre vamos a apoyarlos, nosotros somos de aquí. Lastimosamente se lo digo, yo donde veo el ego político es donde malinterpretan las situaciones y eso me molesta a mí porque yo no soy, ustedes bien lo saben, yo no soy político, yo soy trabajador. Yo aquí trabajo, trabajo todos los días en el ámbito de cable, internet y en el sector educativo. Pero yo no trabajo, yo no trabajo directamente en la política. Aquí lastimosamente han habido, han creado heridas en la situación de cosas políticas que están dañando la imagen, la imagen de una persona o de una empresa. Y yo lo único que les puedo decir es que en ese caso deberíamos de pensarlo, pues, porque yo no ataco a nadie políticamente. No me interesa a mí atacar a nadie políticamente, ¿me entiende? A mí me interesa vender un servicio y atender a un cliente para poder ofrecerle lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y eso a mí cada vez me permite conocer un poco más del agradecimiento de las personas porque nosotros por lo menos en ese aspecto no tenemos problemas para poder llegar a un hogar, a poder atender a un cliente, no importa la hora, no importa el día, ¿verdad? Porque ellos saben nuestro don de servicio. Y a mí me conocen, pues, de que para poder nosotros atender, no andamos buscando ni momento, ni hora, ni nada para poder servirle a la clientela hoy en día. Como tú lo dices, nosotros hemos hecho cantidad de proyecciones, ¿verdad? Que se dan en cada uno de los eventos, en cada una de las celebraciones, en las celebraciones del día de la madre, del padre, en las ferias, en lo que es la celebración del día del niño, ¿verdad? En apoyar también lo que es el deporte, en las actividades que antes nosotros acompañábamos como era lo que es en Navidad, lo que era el nacimiento, el encendido de los arbolitos y un montón de cuestiones, que de una u otra forma, la empresa siempre lo hace sin involucrarse, sin involucrarse económicamente, sino que tratar de darle, como te digo yo, un beneficio siempre a la sociedad, que para eso es que estamos, pues. Y hoy también me siento muy contento porque incursionamos en el ámbito deportivo, ¿verdad? Y nos ha gustado de que también hemos recibido ese apoyo, porque Río Lindo es uno de los lugares también de que mejor producto, digo yo, deportivamente tiene con una buena cantidad, una buena cartera de jugadores de muy buena calidad, hay una gran juventud que hemos logrado más bien rescatar de vicio en lo que podían estar o pérdida de tiempo que no valoraban por estar en situaciones que no venían a mejorar el comportamiento de cada uno de ellos y que con la incursión de nosotros, pues creo de que me siento satisfecho porque ahora hay muchos jugadores aquí, muchos equipos de fútbol, que antes no se practicaba aquí en Río Lindo, no se practicaban ni los lunes, ni los martes, ni los miércoles, ¿verdad? No se jugaban partidos aquí, todo el mundo jugaba solo los domingos y hoy se ha contagiado prácticamente, hoy se ha contagiado prácticamente para poder, ¿cómo se llama? Para poder, es que, ¿cómo se llama? Para poder lograr de que nosotros podamos tener ese montón de actividades para poder apoyar a la juventud. Bueno, hay un comentario por acá que también ya lo explicó, este, aquí nuestra amiga Echavarría, Junior Mendoza, dice, lo que ha estado pasando es que si pide 5 megas te programan 1, si pide 10 te ponen 3, dice, la cosa no es así. Ahora, yo le voy a decir en esa situación, lastimosamente, a eso, mire, yo he apostado, imagínese, desde cuando la computación vino a Río Lindo, pues se lo puedo decir, la computación vino a Río Lindo en el año de 1993, 1994, que es cuando empezó a aparecer la primera computadora aquí en Río Lindo, cuando ya el Instituto Técnico Río Lindo, a través de mis padres, lograron incursionar con las carreras de computación acá, y desde ahí, desde ese entonces, yo soy profesor desde el año de 1997, en este sector, por mí ha pasado cantidad de personas a las cuales, de alguna u otra forma, les he enseñado, les he transmitido el conocimiento que uno tiene, y hemos, me acuerdo yo también, y hemos transmitido los conocimientos que nosotros tenemos, y hemos podido lograr de que Río Lindo rápidamente fue uno de los pueblos que pudo aprender lo que es la informática de una forma más inmediata, instalamos una escuela, montamos un ciber, el primer ciber de computación que hubo aquí, usted pudo ser uno de los clientes que en ese entonces estuvo aquí en, ¿cómo llamamos? Cuando veníamos en Osganet, ¿verdad? Y que de ahí nosotros fue que emigramos a las redes, a que ya no era atender solo clientes que venían al ciber, sino que ya empezar a atender clientes que pudieran tener el servicio de internet en sus casas, y así fue que fuimos creciendo, y así fue de la manera que nosotros pudimos llegar a Cable Yohoa, que nos pidió de que nosotros nos pudiéramos unir, y nosotros lo que hicimos fue fusionar Osganet a Cable Yohoa, pero siempre con el compromiso que nosotros estuviéramos al frente aquí, en la parte del soporte técnico, aquí pues, sus servidores, el que ha estado siempre al pendiente del soporte técnico de Cable Yohoa en el sector, y cada día se trata de hacer lo mismo, lo que dice el usuario, nunca hemos sido nosotros eso, más bien yo invito a cada uno de los clientes, yo invito a cada uno de los clientes, que haga su prueba de velocidad, o sea, nosotros somos el único proveedor que nosotros, si a usted le vendemos 5 MB, le vendemos 5 MB de bajada y 5 MB de subida, hay proveedores que dicen que le vende 5 MB, pero le dan 5 MB de, de como se llama, de bajada, pero de subida solo le dan uno, no le dan un enlace real, y eso es lo que la gente tiene que empezar también a aprender ahorita, nosotros lo que hicimos ahorita también es, nivelar nuestros paquetes a los anchos de banda que aparecen en cada una de las promociones, para que los clientes puedan obtener ese beneficio, alguien me dice, la competencia te permite o te exige, si estamos claros, más bien yo me siento, yo por el lado mío, para, me siento contento de que nosotros, si hay una competencia, nosotros tengamos que prepararnos para poder competir y para poderle dar un, para poderle dar un mejor servicio al cliente, porque si de repente nosotros teníamos flaquencias, o ya las estamos superando, se lo digo honestamente, y dos es, que Río Lindo, yo pensé que Río Lindo iba a ver anchos de banda de 5, de 10, de 30, de 40 MB, los iba a ver en 10 años, los íbamos a ver en el 2010, y estamos en el 2000, perdón, 30, y estamos en pleno 2022, y ya Río Lindo ya tiene beneficio de proyectos de, que por 350 lempiras, tú tienes 5 MB en la casa, y tienes lo que es cable, internet, sin ningún problema, y con un internet ilimitado, pues por 350 lempiras, por 500 lempiras puedes tener 10 MB, por 600 lempiras, 15 MB, por 720, o sea, estás hablando que ya son cantidades de ancho de banda, que te lo voy a decir, que ni los mismos, o sea, los equipos tienen que prepararse también para poder soportarlo, hay errores comunes, por ejemplo, que hay clientes que hacen la prueba de su velocidad, en algunas aplicaciones que no son confiables, hay algunas aplicaciones que de repente, pues, o sea, no son confiables, y le pueden tirar un rango bajo, o un rango más alto, yo le voy a decir algo, también hay una situación que la gente confunde, o sea, que hay clientes o personas que confunden, el router y la velocidad, la capacidad de expansión del router, es una situación muy distinta a la velocidad que tú tienes, ¿verdad? Si tú tienes 10 MB de ancho de banda, entonces, esos 10 MB son la velocidad que obtienes para poder navegar en internet, y para poder compartir según los dispositivos que tienes, pero que tú tengas 10 MB, y le quieras subir, y que solo el internet te llegue hasta la sala, y te llegue hasta el frente de la casa, y vengas y digas, yo no le voy a poner más MB para que me llegue a la calle, y para que me llegue atrás de la cocina y el solar, eso no va a suceder, porque cada dispositivo tiene un rango específico de distancia para poder compartir. Y dos, que yo siempre les he dicho, si alguien va a medir un internet, no debe de confiarse simplemente en un celular, porque la manera correcta de poder hacer una medición es con un cable directamente a una computadora, porque ahí usted está mandando prácticamente el 100% de enlace a la máquina y puede hacer los testes necesarios. En los celulares siempre va a variar porque el Wi-Fi de un teléfono es muy pequeño, entonces ese tamaño de Wi-Fi no le permite en algún momento a usted que siempre le va a hacer las mediciones correctas. Lo otro también, profe, es que de repente va, yo puedo tener unos 5, 10 MB, pero si de repente compartí el Wi-Fi al vecino y están unos 30 conectados, por decirlo así, y cada quien está de repente descargando videos de 1 GB, 3 GB, eso le va bajando, eso le va bajando el consumo de la disponibilidad que tiene. Ahora le voy a decir otra cosa también, antes usted podía poner una contraseña en un teléfono celular y solo usted podía tener el internet. Hoy hay muchas aplicaciones que ya ahora ya no necesitan ni que usted le diga qué contraseña tiene, porque las contraseñas se comparten de una manera muy fácil, pero ese es el avance tecnológico que hay en día, pues, o sea, la única forma de que nosotros podamos bloquear ese acceso es mapeando los equipos, ¿verdad?, para poder nosotros restringir esos accesos, pero eso es un poquito más engorroso porque tú tienes que estar, Luisita, ¿cómo se llama?, buscando la MAC de cada dispositivo para ingresar a cada uno de los routers y cada vez que llegue alguien o que salga alguien de tu familia vas a tener que estar en ese trabajo de estar ingresando y sacando, entonces ya eso es un poquito más complejo que hay personas que tienen los conocimientos que lo están empezando a aprender y que también lo están empezando a saber utilizar. Una pregunta, la caja digital, ¿cuántos canales tiene y si tiene algún canal diferente para ver la Liga Española? Claro, eso está garantizado, en la caja digital está ya el programa para poder ver la Liga Española, ¿verdad?, también la caja digital actualmente tiene 160 canales, se van a habilitar más de 200 canales en ellos, ¿verdad?, se van a habilitar más de 200 canales, con la diferencia es de que usted ya los puede ver en alta definición, los canales locales, los canales que tiene de películas, deportes, entretenimiento, aquí ya aparece el canal de Univision y Telemundo, que yo también le hago la aclaración a los clientes. Nosotros en nuestra programación habitual no podíamos tener Univision porque había sido bloqueado por órdenes presidenciables, no podíamos nosotros poder meter a nuestra programación un canal que nos tenían bloqueado porque con la tele en un momento pues nos podía caer y, ¿cómo se llama?, nos podía sancionar, pues de alguna u otra forma también, anteriormente nosotros teníamos como canales de BIM Sport y todo eso, incluidos nuestros canales porque antes estos canales eran gratuitos, pero ahora ya los canales de deporte no son gratuitos, los canales de deporte se paga derecho para poderlos tener. Ya la caja digital ya está lista, ¿qué sucede? Son más de 10.000 cajas digitales que hay que instalar, ¿verdad? Entonces por eso es que yo se lo digo sinceramente, yo ya las tengo probadas, ya las empezamos a instalar en el sector de Río Lindo, ¿verdad? Y vamos a llegar desde Río Lindo, Cañaverales, Peña Blanca, San Francisco, San Buenaventura, ¿verdad? A cada uno de los sublugares vamos a llegar con la gestión de la, ¿cómo se llama?, de esta situación de llevar la caja digital para que puedan verlo. Y a mí me encanta ver la satisfacción de un cliente cuando ya mira la caja digital porque sabe que puede sentarse en cualquier momento a disfrutar lo que es la situación de la caja digital. Si alguien me dice que yo en algún momento se lo prometí antes, sí le puedo aclarar la situación que nosotros, nosotros hicimos ya la inversión con dos proveedores del sistema de cajas digitales que fallaron en la aplicación del montaje del servidor y de la sincronización con las cajas digitales. Y también tuvimos que instalar las primeras y tuvimos que volver a retirarlas porque no funcionaron como al principio no los habían ofrecido, no los habían ofrecido. Y ahora sí les puede ir con garantía de que ya el servicio está estable y que el servicio de la caja digital ya se está haciendo. Excelente. Bueno, Kevin hace una pregunta. Kevin, vamos a ver, dice, habla creo acerca de... Dice, una consulta cuando la soluciona el problema del bloqueo de servidores virtuales privados. Yo le expliqué en este caso, ¿verdad?, la situación de los bloqueos, por qué se están dando. Se están dando porque muchas compañías están recibiendo demasiados hackeos, ¿verdad? Y como nosotros, todos los proveedores en sí, lo que hacemos es de que nosotros segmentamos nuestras redes. Nosotros segmentamos nuestras redes y una IP se multiplica en varios clientes en redes LAN y estos clientes utilizan una IP pública y esa IP pública es la que se enlaza a los servidores de ellos y en algún momento detecta que muchos se están conectando con la misma IP y lo que hacen es bloquearlos por situaciones de seguridad de cada uno de ellos. Carla Valladara dice, ¿por qué cuando llueve se va la señal y también como a las 10 de la noche empieza a fallar? Con la fibra óptica no debe de funcionar. Con la fibra óptica no debe, perdón, no debe de fallar la situación de que porque llueva la señal va a bajar porque en ningún momento tiene que haber interferencia porque el agua no es un bloqueador de señal para lo que es la fibra óptica porque la fibra óptica es a través de una luz óptica. Antes sí se daba que cuando con la red vieja que era cable coaxial, sí se daba la situación de que si llovía y se llenaban las piezas de agua, eso causaba de que los canales no se miraran o que el internet se iba o variaba o algo por el estilo. Lo único que podría estar pasando en esa situación es que pueda tener una atenuación de la fibra óptica y por eso es que se le puede dar la situación de que pueda tener problemas en algún cierto tiempo. Ah, ok, bueno, esas serían algunas de las consultas que hemos dado a conocer. Lo otro, ¿cuáles son las promociones actuales que hay, profesor? ¿Cuál es el rango más bajo, por decirlo así, que una persona puede adquirir los servicios de Yokoa TV? ¿Y cuáles son los más altitos y qué es lo que ofrece? Mire, actualmente ya sea para la instalación de cable e internet, las instalaciones son gratis, ¿verdad? Ahora, eliminamos también, no lo puedo decir, se eliminaron lo que eran las situaciones de contrato y se eliminó también lo que es la situación de los que pagaban en lempiras y en los otros que pagaban en dólares. Desapareció lo que es el pago en dólares y todos los clientes quedan pagando actualmente solo en un solo valor y en un solo factor que es lempiras, ¿verdad? Ya no está la situación del contrato que era un amarre, que era una situación de que el contrato tenía que ir a la oficina o que tenía, ya tampoco existe, ¿verdad? Y ahora actualmente usted puede solicitar el servicio llamando a la oficina o llamando a uno de nuestros técnicos o llamándolo a uno también. Mi teléfono, pues yo creo que toda la comunidad lo sabe, el 99-22-7505 un número servicial a 24 horas, los 7 días de la semana que siempre hemos logrado tener, ¿verdad? Para poder atender a los clientes. Yo le digo, 350 lempiras, 350 lempiras por poder tener cable, internet y 5 megas de internet y la familia, y una familia puede tener el servicio con cable y ojoa para poder atender hasta 5 usuarios con teléfonos celulares en perfectas condiciones. Yo, si usted me dice, ¿cuál recomiendo? Yo recomendaría un plano de 600 lempiras para que el cliente pueda tener caja digital, internet, cable y 15 megas de internet para poder atender a todas las familias sin interrupciones. Porque hay una situación muy importante y hacerle saber a la gente. Cuando un televisor se conecta a un router a través de internet y peor una aplicación como Netflix, si su televisor no está regulado, Netflix le va a absorber todo el ancho de banda que usted pueda poseer porque Netflix va a buscar la calidad de la imagen estándar y le va a buscar 144 megapíxeles, 288, de ahí le va a buscar HD y después le va a buscar Full HD. Que es un consumo de ancho de banda increíble. Que según lo que él va detectando ya le va a consumir 3, 5, 7, 10 y todo lo que tenga. Entonces, en ese momento, eso lo hacen los teles que no están bien configurados. Entonces, cuando sucede esta situación de que usa el televisor, entonces lo deja sin uso en los celulares. Pero mientras tanto, no exista eso. Usted puede trabajar libremente usando su televisor, usando su celular, la computadora y todo lo demás. Por decirle así, el internet, hay quienes que dicen, no, yo tengo línea contigo y claro, dice, pero resulta que Tigo y claro, no le da internet ilimitado a uno. A veces, pues, está el internet ilimitado de una semana, pero yo lo he probado y me sale mejor comprar una super recarga porque ahí me consumo los 12 GB. Bueno, que de hecho en un rato me lo chupo, ¿verdad? Por las transmisiones y todo, los videos que hay. Entonces, estas compañías no le dan internet ilimitado y si le dan, pues, ¿cómo se llama? Es bien bajo, bien lento, la velocidad. Ok, hay algo bien importante que mencionaste. O sea, la situación de que Tigo y claro, a través de esos paquetes y todo eso, ellos te ofrecen un paquete de consumo, no de velocidad. Ellos te hablan de un giga, cinco gigas, diez gigas, te hablan ellos, pero ese rango que te dan es el que vas a empezar a usar y según lo vas usando y lo vas consumiendo, lo vas gastando y llega un momento que si lo gastaste desde el tiempo te quedaste sin dinero. Sí, porque dice, por ejemplo, la super de la semana, bueno, de la que da claro, de 12 GB, pero esa super en dos horas a veces me la consume y entonces ya absorbí lo que usted decía, el consumo, o sea, los 12 GB ya es bueno y de ahí tengo que comprar otro paquete y así, pues. No, ok, alguien, miro que hay un comentario que dice, me dijeron que tenía que terminar mi contrato, ya puede abocarse a la oficina y puede optar el plan que tenga al que usted quiera según la promoción que nosotros tenemos, ya él puede adaptarse a la necesidad, si quiere bajar para poder tener los megas, ¿qué quiere según el presupuesto que está de acuerdo a él? ¿O quiere tener lo que es la nivelación de los megas? ¿O quiere subir a más megas para poder tener los megas y la caja digital? O sea, ya eso ya lo tiene todo. Excelente, profe, lo otro es que, digamos, los nuevos precios, esto viene, abarca a todos los clientes y no solo a los nuevos, sino que a todos los clientes. Así es, ya lo que es la promoción, ¿cómo se llama? Marlon ya es a nivel general. Estamos hablando que desde San Antonio, el Aguacate, la San Juan, Río Lindo, San Buenaventura, Cañaverales, Peña Blanca, todo el sector que nosotros tenemos, apegada hasta Las Vegas, Santa Bárbara, agradecido con Las Vegas, Santa Bárbara, agradecido con San Antonio de Cortés, porque algunos decían que aquí los iban a castigar. No, están castigándolos, a ellos los están castigando en Las Vegas, a ellos los están castigando en San Antonio. Yo siempre le digo, y le hago, aquí le puedo dar el reto a quien sea. Si usted tiene un familiar en Las Vegas, puede llamar a Las Vegas y poder pedir la opinión de cómo es el servicio que le ofrecen las otras empresas y usted va a tener la respuesta sencilla de ver por qué Cable Yohua en Las Vegas cayó como caído del cielo también para poder ofrecerle un mejor servicio a la gente de menor costo y de mayor calidad. Y les agradezco porque les digo, yo he ido, ¿verdad? Yo he ido a cada una de estas comunidades a ver que la red esté funcionando en óptimas condiciones y la gente nos ha recibido con las puertas abiertas. Y yo agradezco esa confianza, ¿verdad? Porque eso es lo que yo le digo a usted. Eso es lo que nos permite crecer a nosotros cada día. Cable Yohua TV no es una empresa pequeña. Cable Yohua TV tiene para competirle a Tigua, claro, a cualquier empresa que se venga, que se venga a trabajar en nuestro sector. Nosotros siempre vamos a ofrecer lo que yo siempre le digo. Usted aquí conoce a cómo se llama, a los jefes y a los dueños. Usted aquí los conoce. Y aquí todos, cualquiera de ellos, si usted tiene sus teléfonos, cualquiera de ellos lo va a atender o lo van a mandar a que atienda de una forma rápida a alguien. Pero si usted viene y me pregunta a otras empresas quién es el jefe, quién es el dueño, o sea, no le van a dar referencia porque hay situaciones que los clientes no las saben o no las conocen, o a través de promociones de hoja volante que se dejan guiar. Pero al final, todos somos libres. Se lo digo, todos somos libres. Aquí todo el mundo puede buscar la elección de su preferencia y se van a quedar con el que mejor lo haga. Excelente. Bueno, dice por acá Norma que vino el sábado y si no se lo quisieron bajar, dice hasta que se terminara el contrato. Ahora, ella, si esa situación es real, que mañana se presente en la oficina, me llame cuando esté ahí y va a ver cuál es la verdad ahora. Lo digo yo porque a nosotros hay muchas situaciones de que dicen que esto y que lo otro. Yo le digo, yo le invito para que se apueste mañana a la oficina, a la mañana, me llame el 99-22-75-05 y verá, ¿verdad? Y verá, o que me escriba al personal y me dé los datos de a nombre de quién está y que me elija el paquete que quiera y a mañana se los tengo ya. Y de hecho, pues también que nos pueda contactar a nosotros para decirle que sí fue posible, ¿verdad? También para dar a conocer. Mire, yo le voy a decir una cosa a Marlon. Bueno, nosotros estamos aquí, exactamente, estamos, estamos claro, Normita, y usted puede, como se lo digo, el 99-22-75-05, si usted me escribe ahí, inmediatamente le hago la gestión y verá de que nosotros estamos ahora, se lo digo, estamos nosotros ahora para poder atender de una mejor manera a cada uno de nuestros clientes, ¿verdad? Y para poder ofrecerle lo mejor. Excelente, profe. Entonces, ya aclaradas esas situaciones, vamos a hablar acerca de otras actividades que hay programadas para este mes de agosto, bueno. Este mes de agosto está, el otro fin de semana está lo que es la inauguración de la Liga de Fútbol de Río Lindo, ¿verdad? El próximo, todo el mundo está invitado el próximo domingo al Estadio Filiberto Fernández, inicia lo que es la Liga de Fútbol, a las 12 es la inauguración, a la 1, el primer partido, juega el equipo ascendido, ¿verdad? Juega el equipo ascendido y a las 3 de la tarde juega también Brasilia a la 20, ¿verdad? Un muy buen partido porque todos los equipos, Marlon, me enorgullecen, pues, ver a directivos, jugadores y todo eso preparándose en cada uno de los equipos para poder dar un espectáculo bonito. El fútbol es muy, muy entretenido, invitar a la gente que pueda ir al estadio y pueda ir a ver, apreciar lo que es estos platos futbolísticos y muy agradecido también saber, ¿verdad? de que nosotros actualmente dirigimos uno de los equipos de la liga de aquí de Río Lindo y que hemos obtenido el full patrocinio de parte de Cable Yohua, ¿verdad? El full patrocinio en lo que es el apoyo logístico y hoy también hemos llegado a un acuerdo que es la cuestión de que tanto tú como Honduras de Día Adentro, Canal 67, que es de aquí de Río Lindo puedan... Yohua TV también. a Yohua TV, Santa Cruz de Yohua puedan volver, ¿verdad? a despertar eso, porque hay muchas personas que no pueden ir al estadio, tal vez por su edad, tal vez por situaciones de que prefieren quedarse en su casa y todo eso, hoy lo van a poder presenciar a través de los canales que nosotros ofrecemos y van a poder ver los partidos de la liga a Mario Ferreira de diferentes puntos de ángulo. Vamos a lo que tú dices, a poner una tecnología usando los drones, el drone que perfectamente he visto que maneja, ¿verdad? Usando cámaras de alta definición y combinar lo que es la tecnología de redes sociales con canales en vivo y eso nos va a permitir hacer un mejor espectáculo. Con varios ángulos distintos y se puede implementar hasta el bar, todo lo que se pueda. Juan García dice que dice el reclamo que dice que no aplica, yo se lo puedo decir a las personas que tienen dudas, ¿verdad? Por eso yo les dejo como referencia a los teléfonos que nosotros poseemos, ¿verdad? De los que están al frente de la empresa de cable Yohoa, el 99-22-7505, el 26-34-45-15, ¿verdad? Ok, vamos a darles a conocer, profe, ahí para que así pues ellos no puedan tener esa duda. Yo les voy a decir, a mí me gusta algo, a mí me gusta que la gente de Río Lindo, que la gente de nuestros sectores de acá, de Río Lindo, de Cañaverales, de Peña Blanca. Primero te llaman, ¿verdad? Primero te dicen, Payo, esto está sucediendo, esto tenemos, esto me ofrecen, ¿qué me das? O sea, ellos primero prefieren preguntarle a uno que es su proveedor oficial, ¿verdad? Antes de tomar una decisión, porque yo les voy a decir, ya tengo cinco clientes que tomaron la decisión y cinco clientes que tuvieron que volver nuevamente y diciéndome que lo sentían, pues, porque yo se lo digo, al principio me molestó una situación que decían ahí que nosotros andábamos dañando fibra, cuando se lo digo, nosotros somos leales, pues, nosotros no tenemos la necesidad, yo preferí hacer que mis empleados trabajaran hasta altas horas de la noche cuando aquí anduvieron haciendo instalaciones de una nueva red y nos dañaron los sistemas de fibra de los clientes y preferimos nosotros volver a hacer esas tirajes de fibra y totalmente no estuvimos diciendo ni acusando a nadie porque al final y al cabo yo sabía que esas personas no eran de aquí y que se iban a ir y mañana no iban a estar, ¿verdad? Y a la primera que nosotros pudimos comprobar de alguien que dañó la fibra y todo eso de un cliente, entonces ahí sí ya ellos ya ellos se entraban en una situación de que no éramos nosotros y nosotros pudimos encontrarlos a ellos más bien con la mano con la mano infragante y pues en la situación de que nos estaban dañando, ¿verdad? para hacernos quedar mal a nosotros para poder entrar ellos como que eran como que eran los importantes después pues yo ya lo dije y se lo dije a ellos también a los muchachos de que para poder trabajar y para poder hacer un trabajo hay que ser honestos en la calle, o sea, yo si yo miro que ese cable es la competencia leal exactamente, la competencia tiene que ser tan leal que si usted mira que usted tiene en ese poste hay un aparato que no suyo usted no lo puede tocar pues, en ningún motivo nadie está autorizado pues, hasta mire, yo soy tan respetuoso que yo puedo llegar a quitarle, yo puedo llegar a instalar mi servicio a una casa con un cliente que tiene en la otra empresa el mismo cliente me pueda la orden a mí de decir que lo quite y yo no lo toco no van a encontrar mis huellas no van a encontrar mis huellas porque soy respetuoso ¿me entiendes? yo soy dueño de lo mío no soy dueño de lo que no es mío y eso yo le inculco a los empleados que aunque un cliente le diga que lo haga no lo deben de hacer bueno dice Edwin Hernández Marlon dígale para ellos que pongan aquí en Putrerillos el servicio del cable internet el cable que tenemos es malo el internet lastimosamente hay situaciones donde donde se respetan territorios se lo digo Marlon también aquí realmente lo que hubo fue una situación de de desobedecimiento verdad de creencia de que aquí somos unos más grandes que otros y eso es un grave error se lo digo honestamente pero si nosotros sabemos que gustosamente nosotros pudiéramos llegar a Putrerillos y a Vía Nueva pero hay situaciones donde hay marcas de territorio de proveedores grandes que saben que no no debemos cruzar barreras para evitar la competencia desleal que se está dando pues ¿me entiendes? que más bien eso es lo que viene es volver volver un mercado un poco más que le digo más revoltoso más complicado que al final no le crea ni satisfacción a usted ni satisfacción al otro ¿me entiendes? y es que de igual hay fronteras que se deben de respetar verdad tanto a nivel de gobierno como los presidentes pues tienen así y eso pues es así todos los territorios están marcados en ese aspecto ok bueno entonces no sé algo otro detalle para poder agregar mire yo le voy a decir yo le voy a decir una cosa a cada uno de los clientes a cada uno de los clientes que tenga alguna inconformidad que tenga algún problema o porque llegó a oficina y porque en la oficina obtuvo una respuesta a esto yo se lo digo ustedes pueden comunicarse al teléfono de Patricia Pineda al teléfono mío verdad que nosotros siempre y nosotros hemos puesto ahí nosotros hemos puesto los números de teléfono disponibles para que nosotros podamos verdad nosotros podamos atender a la gente porque hay momentos en el que tal vez un empleado por estar sobresaturado de trabajo por otra situación se pueda sentir que no logro abordar a un cliente como nosotros porque también debemos de saber que hay empleados que también pues no pueden ellos solos así tomar decisiones pues porque entonces se complica más la situación pero de ahí para allá se lo digo nosotros aquí estamos para poder servirle y aquí estamos nosotros para poder atenderlo bueno de hecho también felicitarle profesor porque algunas veces cuando ya no se está en horas laborales pues también los vehículos que forman parte de Yocoba TV muchas veces han ayudado a personas a moverlos a centros asistenciales y es lo que le digo que muchas veces desconocemos proyecciones sociales que se realizan personalmente pues usted siempre ha estado ahí colaborando con el municipio y en cualquier de cualquier manera primeramente pues somos amigos antes que de repente clientes o cualquier otra cosa mire yo le voy a decir nosotros nos damos o sea nosotros donamos a los clientes a Cable Yocoba el desarrollo que ha tenido ellos y nosotros los crecimientos que hemos tenido pues es gracias a esa gran aceptación yo se lo digo nosotros sin ningún problema aquí quien no ha usado quien no ha usado de repente un servicio de uno de una escalera de un carro de uno o lo otro yo se lo digo eso que esos carros que se ven ahí prácticamente son de aquí de la empresa para los clientes que al final y al cabo se puede usar en cualquier momento y nosotros no andamos en una situación de decir de andar negando servicios porque al final y al cabo como usted dice uno presta un servicio pero no anda exhibiendo la situación de lo que hace pues al final para servir estamos y yo creo que nosotros a mí me inculcaron los valores de que para poder para poder apoyar y asistir a quien sea en el momento que sea necesario para eso me criaron y yo creo que en eso no tengo ningún problema ok bueno excelente repetimos entonces nuevamente los números telefónicos activos profe para poder contactarles el número 99 22 75 bueno vamos a ponerlo acá aquí está y 99 22 75 y el 26 34 45 15 es el call center verdad que es la línea de teléfono en la cual ahora pueden atender lo que es la situación de soporte técnico porque la fibra óptica muchas veces se puede cualquier avería que pueda tener en su router en su señal se puede atender a través de 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 soporte técnico que es eso ok bueno excelente saludos especiales profe si no hay algo otro detalle no simplemente decirle a la a informarle nuevamente a la gente a los clientes de todo nuestro sector verdad que yo jova tv está y estará siempre parado para poder seguir atendiendo a cada una de las personas como lo venimos haciendo hemos eh hemos también superado lo que baja hemos bajado los costos para poder tener los paquetes más bajos y con mayor cantidad de velocidad de internet y que ya incursionamos con el con el nuevo plus que es la caja digital que permite ver los canales hd y donde van a poder ver los canales de la liga española excelente bueno saludos especiales profe pendientes entonces de las distintas actividades que se van a realizar en nuestro municipio de San Francisco de Yocoa una cobertura especial para la liga Mario Ferreira que ya pues va a iniciar cuando este domingo a las doce del mediodía excelente bueno saludos especiales a todos a nombre por supuesto de Yocoa TV su servidor Marlon Rodríguez para Honduras de Tiedentro Internacional entrevista al licenciado Gaspar Celaya saludos nos vemos en una próxima si Dios así lo permite gracias